Sí, refrendar un poco las palabras. Por un lado, quiero empezar por el aspecto deportivo, que como bien dice Roberto hace un momento, hacía referencia al ranking de las tenistas que vienen. Tenemos que hablar de que están... Es ese paso de transición, afortunadamente, yo creo, antes hablamos que Sara, que ha pasado por ahí, no está en este torneo, afortunadamente, porque ya está en un escalón superior, ya está a punto de dar ese salto al top 100, que es el salto ya importante, donde están ya las mejores del mundo, y Sara está en ese salto ya, ya está a punto de darlo. Por tanto, ha pasado por ahí, y como bien demuestra, el bienhacer del club se ha consolidado en este torneo y se ha consolidado dentro del calendario. Hay que recordar que en España, de este tipo de torneos, varía todos los años, pero estamos entre 12 y 15 torneos al año, se hacen en España, y hay que recordar que cuatro se realizan en la provincia de Castellón. Este es el que abre la temporada en la provincia de Castellón, después ya hacia el mes de octubre, noviembre, tenemos tres más. Por lo tanto, marcamos la provincia de Castellón, y en este caso, Valduxo es el que inicia dentro del calendario internacional de tenis, y trayendo gente, trayendo tenistas, trayendo acompañantes, entrenadores, que vienen a disfrutar de nuestra tierra, vienen a disfrutar de nuestro clima, vienen a disfrutar de nuestra gastronomía, del bienhacer de nuestros clubes, y de los parajes, como en este caso el de San José, que es un referente dentro de la provincia, y que viene a ser ese elemento que adereza estos torneos. Por tanto, vaya por delante ese trabajo, ese agradecimiento que estáis haciendo. En el club de tenis Valduxo, que Roberto decía que es pequeño, pero que yo diría que es grande en cuanto a su actuación, porque de ahí están saliendo grandes deportistas, y hablamos de Sara, hablamos de Andrés Artuñedo, que también ha estado hasta hace muy poco en el club, y por lo tanto, estamos hablando de tenistas con una producción mundial, que son embajadores de Valduxo y de nuestra provincia.